Gente y Algarabía Y vamos para adelante Que nada nos detendrá Siente mucha alegría Seguro vamos a ganar Y vamos para adelante Al PRD no lo detendrán Siente mucha alegría Seguro vamos a triunfar Y vamos para adelante Y un pasito para atrás Vamos muchachos Con el PRD Octavio Ruiz Barroso Con el PRD Y los comerciantes